La ciudad de Gaza está parcialmente rodeada y las fuerzas terrestres han logrado la mayor parte de los objetivos en el terreno. Desde el inicio de las operaciones se ha matado a 500 personas, la mayoría de ellos son de jamás. Ha habido más de 2.200 heridos. Bueno, esta es la situación de las primeras cifras. Naturalmente Israel ya reconoce que pueden haber víctimas entre los soldados israelíes. Y ahora esta tarde se complica. Recordemos que a esta hora, acá son 4 de la tarde, son alrededor de las 10, 11 de la noche. Ya el ejército israelí cortó Gaza en dos porciones y está avanzando sobre Ramallah y las ciudades principales. Estos combates en calle son difíciles porque es una guerra irregular. No es como en 1948 en que los estados árabes declararon la guerra a Israel o en el 67 cuando Israel tomó el Golán de Siria, tomó el Sinaí de Egipto y también tomó los territorios ocupados que los hizo parte de su territorio como es Gaza y Cisordania. En la guerra irregular seguramente las milicias entrenadas y después de la experiencia que tienen con el Hezbollah en el Líbano y los túneles que han construido pueden causar muchas víctimas a Israel. De allí lo difícil para Israel y la dificultad para un encuentro de paz. Vamos a un corte y sigue.